El tema más complejo de esta agenda es la despenalización del aborto, que en Ecuador solo rige cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo es producto de una violación, pero solo si la mujer tiene alguna discapacidad mental. Si bien Latinoamérica como una región camina mucho más lento que 58 países desarrollados, naciones como México, Brasil, Colombia y Uruguay han avanzado en la despenalización. Más que una discusión moral o política, en el Ecuador es un problema de salud pública. Desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud determinó que en el país se provoca un aborto cada cuatro minutos. Y luego de las sanciones que se establecieron en el Código Integral Penal, entre el 2014 y 2015 se han reportado 106 casos de mujeres judicializadas por la interrupción de sus embarazos. En cierta forma, este tema va ligado al alto índice de embarazos adolescentes que existen en el país. Según el INEC, en los últimos 10 años, los partos de adolescentes de entre 10 y 14 años se incrementaron en un 78 por ciento y en jóvenes de entre 15 y 19 años, en un 11 por ciento. Ecuador es el país de Sudamérica con la tasa más alta de embarazo adolescente. Un tercer tema pendiente es la aprobación del matrimonio igualitario. Mientras en Ecuador solo se reconoce la unión de hecho, Colombia, México, Uruguay, Brasil y Argentina llevan la delantera. Finalmente, Ecuador planteó la legalización de la marihuana para uso medicinal, iniciativa que está en trámite en la Asamblea Nacional. ¿Un presidente políticamente correcto debe incluir estos temas en su plan de gobierno? ¿No?